Luego de la partida física de Diego Verdaguer, Amanda Miguel habla por fin, muestra sus emociones al público y expresa a través de un mensaje que no podrá vivir sin Diego Verdaguer. Todo esto te lo estaré platicando hoy en Famous ClauseUp. Este mensaje que compartió Amanda Miguel a través de sus redes sociales comenta que no va a poder vivir ni seguir sin Diego. No sé cómo voy a vivir sin ti. Así lo daría a conocer la cantante argentina Amanda Miguel. Este mensaje que ella compartió en su cuenta de Instagram lo acompañó con un pequeño montaje del cantante en el cielo y con unas alas. Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura. Fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso. Nos distes todo a todos. Fuiste un amigo, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección. Y hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Amanda continúa diciendo que Diego fue un gran ejemplo de vida y que espera encontrarse muy pronto con él. Esta publicación lleva un sinfín de me gustas y comentarios, entre ellos varios famosos y por supuesto de todos aquellos seguidores de Diego. Una de las cosas que muchos destacaban era el amor que ellos se tenían desde el primer momento que se casaron y es que además de ser una pareja talentosa y exitosa, en ellos también existía un gran amor, el cual constantemente se profesaban. Aunque sí hubo momentos de dificultad, pero ambos se proponían en continuar y salir adelante de cada situación. En una entrevista se expresaría que Diego Verdaguer conoció a Amanda Miguel cuando ella tenía 18 años y él 24 y desde ese momento ella pues siempre fue su más grande inspiración y él valoraba todo lo que ellos hacían como pareja. Definitivamente será un tiempo muy difícil para esta familia y hay que reconocer que a finales del año pasado muchos son los artistas que han partido físicamente de este mundo dejando pues un gran vacío en sus familiares y en los corazones de todos sus seguidores y este año lamentablemente le tocaría el turno a Diego Verdaguer. Recordemos que él perdería la vida el pasado 27 de enero debido pues a los resultados que le dejaría la enfermedad mundial. Aunque sabemos que esto es algo que no va a pasar rápidamente, es poco a poco que su familia pues irá sanando, aunque jamás olviden porque cuando un familiar o persona llegada a nuestras vidas se va, ese vacío es difícil de llenarlo. Fuerzas de verdad para toda la familia de Diego Verdaguer. Si te gustó nuestro vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Recuerden que estamos subiendo contenido todos los días y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clause Up. Nos vemos en un próximo vídeo.